Menos va a tener Aliciente, no de superar ese récord, pero sí mejorar su marca del pasado año, que está en 50-25. Lo vemos llegando ya en estos últimos metros a meta, va a ser el vencedor de esta séptima edición de la Vamping Race. Cívico militar a Miguel de Cervantes, alza los brazos al cielo de San Fernando. Y aquí en cuanto tome el giro de la curva va a encarar ya la meta que vemos en pantalla. Últimos metros para Cristian, recibe el aplauso de todos los asistentes. Aquí en meta la prueba, va a levantar y a cruzar la meta en este tiempo de 48 minutos. Dos minutos, muy buen tiempo también para Cristian, con el segundo prácticamente dos minutos menos que el año anterior. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Ahí se ve cómo llega, ¿eh? La prueba es muy, muy dura, muy dura, muy dura. La satisfacción de haber vencido, pero va extenuado, prácticamente no se tiene ni en pie. Ahí recibe la enhorabuena. Le recibe el general comandante Tercer Armada, general Souto, dándole la enhorabuena e imponiéndole la medalla de haber finalizado la carrera, el Vamping Race 2023, Miguel de Cervantes. Aquí nos puede contar el suboficial mayor del...